En otro tema, el rector de la UNAM, Enrique Graue, se despidió del Consejo Universitario, ya que en noviembre concluye su periodo al frente de la máxima casa de estudios, y en su último mensaje agradeció el talento y esfuerzo de la comunidad universitaria durante los últimos ocho años, y también se refirió a las descalificaciones que se han dirigido hacia la universidad y hacia su administración, las cuales, dijo, son resultado de la incomprensión de la pluralidad y el compromiso con la verdad y el conocimiento. En los tiempos que están por venir, es posible que sigamos escuchando voces que quisieran moldear a su manera la forma en que la Universidad Nacional toma sus decisiones y se gobierna a sí misma. Yo les invito a actuar en apego a nuestra normatividad, a rechazar intereses ajenos y ánimos desestabilizadores, a continuar haciendo de esta universidad ese crisol de conocimientos, de pluralidad ideológica y, una vez más, de libertad.